Mi vida Hoy es una noche muy tranquila y no puedo dormir si pienso en ti, pienso en ti Estoy recordando que me has brindado un sincero amor ¿Qué voy a hacer por ti? ¿Qué voy a hacer? Yo puedo tenerte así quisiera para vivir contigo muy feliz, muy feliz Pero no has cambiado y sigues creyendo que te engaño amor No sé qué hacer por ti, no sé qué hacer Ya serás tarde Cuando te des cuenta mi amor ya será tarde Ya será tarde Para nuestro amor Si no te arrepientes mejor busca un amante Busca un amante Para tu pasión Cuando te des cuenta mi amor ya será tarde Ya será tarde Ya será tarde Para nuestro amor Si no te arrepientes mejor busca un amante Busca un amante Para tu pasión Hoy es una noche muy tranquila y no puedo dormir si pienso en ti, pienso en ti Estoy recordando que me has brindado un sincero amor ¿Qué voy a hacer por ti? ¿Qué voy a hacer? Yo puedo tenerte así quisiera para vivir contigo muy feliz, muy feliz Pero no has cambiado y sigues creyendo que te engaño amor No sé qué hacer por ti, no sé qué hacer Cuando te des cuenta mi amor ya será tarde Ya será tarde Para nuestro amor Si no te arrepientes mejor busca un amante Busca un amante Ya será tarde Para tu pasión Cuando te des cuenta mi amor ya será tarde Ya será tarde Ya será tarde Para nuestro amor Si no te arrepientes mejor busca un amante Busca un amante Busca un amante Para tu pasión Amor Amor Ya será tarde Ya será tarde Ya será tarde Ya será tarde Cubso